¿Estás jodido y que sentías la necesidad de contarnos tu caso y de liberarte un poco? Sí, soy una de las personas que está en aislamiento en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Tengo además muchas patologías, tengo leucemia, cáncer en la sangre, tengo diabetes, tengo una enfermedad respiratoria, un EPOC y he sido una de las personas que está sufriendo más esta crisis del coronavirus porque ahora cuando estoy hablando con vosotros me está subiendo la fiebre, en menos de 20 minutos me pondré en 40 de fiebre como anoche y me quedo sin respiración. Ante eso solo te puedo decir dos cosas fundamentales. La primera de ellas es que aquí los sanitarios salvan vidas. A mí me han salvado la vida ayer, me la salvarán hoy, me la salvarán mañana. No tienen medios, están compartiendo mascarillas, están compartiendo EPIs, no tienen gafas, los guantes los traen de casa, están haciendo un esfuerzo heroico. Pero sobre todo y fundamental lo que quiero es que la gente que está en sus casas sea consciente. No salgáis a la calle, por favor, no salgáis a la calle. No lo hagáis por vosotros, hacerlo por los demás, porque tenéis que cuidaros muchísimo, muchísimo, muchísimo. Esto es una batalla a largo plazo. No os va a gustar estar donde estoy yo ahora mismo, sufriendo como estoy sufriendo yo ahora mismo, porque no se lo cambio a nadie ni a mi peor enemigo. Seguro que vosotros en vuestra casa tenéis otros momentos de ocio. Mi ocio son 24 horas mirar a la pared y esperar cuando me va a subir la fiebre y me voy a poner muy malito. Eso es lo que no quiero, que nadie pase por mí. Que nadie pase en este país, que todos tengáis posibilidades de curaros, porque es fundamental, el tiempo es vital. No os dejas sin palabras, yo creo que ya lo has dicho tú todo. Es que es muy importante, es muy importante, Joaquín, que la gente se conciencie que aquí está muriendo gente. Y muriendo gente no solamente gente mayor, está muriendo gente joven también. Y gente incluso que no tiene patologías como yo, porque yo tengo muchas dificultades y muchos problemas de salud. Fíjate, tengo una niña de 23 meses. El año pasado no pude celebrar el Día del Padre porque me dieron quimioterapia y no podía estar al lado de la niña. Y este año me va a pillar otra vez en el hospital, los dos primeros años de vida de la boca. No quiero volver a pasar por eso. Quiero que todos nos juremos, que todos estemos bien, que seamos un país civilizado, sereno. Que esto no tiene nada que ver con políticas, tiene que ver con salud. Y hay que ser muy fuerte. 24 horas mirando a la pared, ¿no tienes algo con lo que entretenerte? No, Joaquín, mira, en los hospitales tenemos estas televisiones. A ver si puedo enfocar esa televisión. Y esa televisión va con monedas. Nosotros hemos subido en una ambulancia sin nada porque no tenemos nada, estamos aislados. Yo tengo un pijama que te iba a decir de rayas. No, eres más moderno que de rayas. Pero no tenemos nada más. No puedo echar monedas a la máquina. Como estamos muy cerca del Tribunal Constitucional, apenas tenemos cobertura de Internet. Se nos va con los envididores. Lo estamos pasando mal. La gente nos informa muchas veces, los familiares por WhatsApp, cuando tenemos conexión. Y son los que nos van dando datos. No sabemos qué está pasando en el mundo, pero es que tampoco sabe nadie de nosotros. Yo intento establecer una conexión con mi mujer para ver a mi hija y me dura apenas 20 segundos. Y tengo unas ganas locas de darle un beso y abrazarla. O sea, imagínate. Pues sí, porque soy padre y me lo puedo imaginar. Y 23 mesecitos, todavía no tiene dos añitos la criatura, echará mucho de menos a su padre. Yo lo de la televisión es algo que verdaderamente no puedo entender. Entiendo que hay otras prioridades en este momento. Pero también para garantizar el bienestar o una especie de salida al hecho de estar en la situación en la que está Luis Daniel.